Se dedicamos hasta el cielo a la abuela Carlota que está allá y le vamos a cantar desde el fondo del corazón todo lo que le recordamos esta hermosísima canción Vamos a ver Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Donde voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes que sola Yo necesito de ti Tú me sabes quién cuidar Tú me sabes quién guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy fuerte es tu virtud ¿Cómo me puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida En el amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Duele esta canción Y más Cuando aún todavía lo pensamos y lo tenemos en el corazón Padre mío Esta canción Para ti también Vamos a cantarlo para ti Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Donde voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy fuerte es tu virtud Y cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Te lo pido por favor No, 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 no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Yo te lo pido Yo te lo pido Por favor Por favor Amor Padre mío y señora cardota Donde quiera que esté Su seis pisos Bendito seas Señor Bendito seas mi amor